Bien, quisiera tomar la conversación sobre una pregunta bastante recurrente de lo que he expuesto en mis conferencias y es, ¿qué pasa con el dios El, con Elohim y cómo se relaciona con Yahvé o el tetragramatón, YHWH? El, la divinidad El, podría ser, pero no es seguro, pero podría ser el singular de Elohim Pero eso no es seguro El y el Odín, el y el Odín, podrían ser dos términos independientes y el singular de Elohim podría ser Eloah, que corresponde a Alá, en el semítico oriental ¿Le suena? ¿Le suena conocido? Estoy pensando en lugares en Israel como Belén o Betel ¿Eso qué podría significar? Bueno, Betel significa la casa de Dios, casa de El, Bet-El Que a menudo se traduce eso, como la casa de Dios Pero estás diciendo, o se está diciendo que la traducción no tiene una legitimidad Y eso es absolutamente Pero estoy seguro de eso, no porque sepa la traducción real del término El o Elohim Sino porque nadie conoce la traducción, primero Segundo, si leemos lo que realmente está escrito en la Biblia Todas las personas entienden que El, Elohim y Eloah no significan Dios Esto no puede significar Dios No puede decir, y cualquier hebreo moderno, hablante de hebreo y experto en hebreo estaría de acuerdo con esto Eso, efectivamente, eso es así Entonces, ¿de dónde se saca o dónde se está estudiando el hecho, por ejemplo, de la Universidad de Jerusalén? Si usted escucha a sus maestros, traducciones que son similares a las mías Las usan, respetando la traducción, o mejor dicho, el significado de la palabra Y cuando no hay significado, se deja como está y punto Y que el contexto determina el significado Sin embargo, el judaísmo moderno se refiere o se define a sí mismo como una fe monoteísta Que cree en un solo Dios Entonces, ¿dónde está ese Dios en la Biblia hebrea? Hay muchos judaísmos Pero todos, por ejemplo, hay muchos cristianismos también Pero todos comparten la opinión de que hay, como son religiones monoteístas, como lo es el Islam Pero definirían a sí mismos o se definen como monoteístas Sí, pero hay muchos exégetas hebreos importantes Que dicen, claro, que escriben el Elohim, el Oa, Yahweh Que no se refieren a la misma persona ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que Elohim era en una civilización superior Que dividía las diversas poblaciones en los reinos O en reinos Toda la tierra, o solo Medio Oriente Pues era toda la tierra Yahweh se encargó de la población llamada los cánticos de Israel S. Yacob Sí, no el líder de todos los hebreos Sino de la familia de Yacob Las demás familias de hebreos son Como ya sabes Los Moabitas Amonitas Edomitas Fueron asignados a otros Elohim Que la Biblia nombra claramente Ustedes los pueden encontrar Está Quemos Milcón Dagón La misma Asherah Dagón y Asherah Reconozco que son cananeos También llamados deidades Pero están presentes en la Biblia Se mencionan en la Biblia Oímos que El arca de la alianza destruye a Dagón En la ciudad de Asdod Están presentes en la Biblia Pero ¿Cómo esto se define? ¿Cómo son? Bueno, los Elohim Siempre los Elohim Pero los teólogos dicen Que esos Elohim No existen Que eran ídolos De tierra, de barro Que eran invenciones E imaginación Entiendo que se puede referir A Dagón Y Asherah Como ídolos Pero la palabra Elohim También Según vosotros Se traduce erróneamente Como el único Dios Es una traducción Incorrecta Asignándole nada más Como un único Dios O dándoselo a un único Dios Así que Elohim Se refiere a una multiplicidad De Dios Seguro Absolutamente Quiere decir El número de los Elohim Presentes Pueden ser dentro de los 23 Pero yo lo redujo un poco más Porque pueden ser muchísimos Los que están presentes En la Biblia Y eso no hay duda Esto se puede reducir Leyendo Traduciendo la Biblia Leyendo también los escritos De los pueblos Que luchaban con el pueblo de Israel Pero esos pueblos Son de la misma familia De Abraham Y en sus escrituras Nombraban claramente El nombre de su Elohim Y el nombre de su Elohim Está presente en la Biblia Por ejemplo En la Biblia De los jueces Se nombra Akemos Como el Dios De los Moabitas Hay una piedra De los Moabitas En la que está escrito Que pelearon Contra los israelitas Y vencieron Y vencieron Contra el pueblo de Yahweh Y fueron gobernados Por su Elohim Así que Estás viendo A estos Un Elohim Como una especie de Bueno No está sacando O no estamos sacando Conclusiones precipitadas Sobre lo que son Pero De alguna manera Se está diciendo aquí Que no son dioses absolutos También ellos fallan Pero si pertenece A una civilización superior O algo mucho más arriba Eso Podría Por ejemplo Sobrevivir a la gran Inundación Estos seres Pero Sigamos a esta idea De que los pueblos De otra civilización Están asesorando Y organizando Los pueblos De todo el mundo Porque Recordemos que Hay muchos dioses No solamente en la Biblia También en la cultura maya En los griegos Es decir Es Un denominador común El tema de los dioses Y si no los comparamos Ya he hecho varias comparaciones Entre los griegos Y los dioses Hebreos Tenemos muchas similitudes Tenemos Israel Tenemos a los pueblos de Israel Nos dicen que ellos Moisés Lo sacó a Egipto O de Egipto Entonces Podemos pensar Si es Moisés Una instrucción divina O alguna instrucción Para sacar al pueblo de Israel Es decir Sacarlo De Egipto Y eso es en definitivo ¿Y quién da esas instrucciones? Bueno Tenemos Por ejemplo El Elohim Cuando Moisés Dice ¿Quién eres tú? Y Porque quería estar seguro De quién estaba hablando Bueno Supongo que lo más Lo más controvertido Que se está diciendo Realmente Es que Dios Como se nos enseña A entender Se está hablando De una manera Personal Y no como De una postura cristiana Porque esto no tiene que ver Con alguna principal religión Yo en lo personal No tengo Ningún punto de vista religioso Se puede tener Como experiencias espirituales Pero no quiere decir Que eso sean Aferradas al tema cristiano Pero se tiene En el cristianismo Una idea De los que creen Que es Dios Y lo que piensan Los cristianos Dios Es un hombre O un super hombre A menudo con Mucha barba Que es el padre De Jesucristo De alguna manera Y está solo Y él es el Dios Único Único Verdadero Es un Dios Homipotente Trascendente Y eso se entiende Perfectamente Pero eso no está En la base De la Biblia O por lo menos En el Antiguo Testamento En la Biblia No hay base Para esto Y este es el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Absolutamente No hay base Para construir Una imagen Como la que He escrito Un Dios Como persona Entonces Esto se crea En la época Digamos En la Biblia Del exilio En la época De Babilonia Y se va creando Ciertas figuras Porque recordemos Que había una mitología Antes De la esclavitud De Babilonia Y luego Y luego Cuando Esdras A partir del 600 O 500 A.C. Empezó a crear O reconstruir La historia Cuando se reconstruye La historia En este caso De los judíos Se empieza A su vez Introducir Otras creencias Entre Babilonios Persas Donde están Por ejemplo Regidos El bien y el mal La luz y la oscuridad Los ángeles y demonios Algunas creencias paganas Y eso de alguna manera Los hijos De los primeros esclavos Empezaron a adoptar Como decir La moda O las nuevas formas De adoración Y eso de repente Puede causar Cierta confusión Porque eso Pudo haber derivado Digamos En un dios único Olvidando así Los rastros De los Elohim O de esos dioses O divinidades Que gobernaban Cada territorio Y eso es un gran problema Porque luego Se le mete Además de esto Si como ya he dicho Del siglo VI Al IX Después de Cristo Las vocales A las conocenantes Hebreas Y aún más Se reduce el panorama A la hora de estudiar Entonces da la impresión Con un dogmatismo Bastante fuerte Y cargado De que en realidad Hay un solo dios Y que el antiguo testamento Como el nuevo testamento Tienen una línea directa O una línea recta Del cual eso No existe Pero para eso Como ya he explicado En muchas conferencias Eso se tiene que Ir demostrando Y desmontando A la raíz De una lectura Mucho más literal Respetando El significado O por lo menos Los posibles contextos Que están alrededor De las palabras Pero ese es un trabajo No muy fácil Y ya llevo aquí Ya más de 10 años Explicando Todas estas cosas Y ya más de 10 años Y ya más de 10 años